La presidenta municipal de Turicato, Gisela Vázquez Salaniz, aseguró que su esposo disparó en defensa propia y de su familia contra Jorge G.M. la noche de este lunes en un fraccionamiento de Altozano, donde radica con sus cuatro hijos y donde aseguró que el fallecido iba a matarla. Ya presenté yo también mi declaración con el procurador y la tengo en las manos de ellos desde anoche y obviamente todo fue en legítima defensa. Mi esposo realmente lo único que hizo es protegerme y protegerse. Realmente los muchachos, ellos, nosotros ya traemos una denuncia penal en contra de él, el municipio de Turicato. El problema no es con el marido, es un tema que ellos siempre lo avientan, pero el problema es el municipio. Desde el 10 de febrero del 2017, el 25, yo ya había tenido amenazas de ellos. De hecho, el muchacho, él mató a mi exdirector de seguridad pública, mató a mi coordinador, a mi síndico lo amenazó. De hecho, todas las denuncias las levantó también mi síndico, las levanté yo y él decía que llegaba a controlar el municipio, que él era el representante del cárcel de Jalisco. Creo que esto, también como lo declaré, es en respuesta de mi segundo informe de gobierno. Yo fui muy fuerte al hablar de un desvío de 5 millones de pesos del expresidente, el ingeniero Salvador Barrera Medrano, ante más de 2.000 gente, imagínate. Y obviamente yo también dije que asumía las consecuencias y eso lo dije el domingo. Y las cosas llegan a mi domicilio ayer, al otro día. Pero realmente es un tema que está muy claro. O sea, como me lo dijo el procurador, hay denuncias previas, hay amenazas previas, hay excepciones previas. He tenido un atentado. O sea, dos días antes de que terminara la campaña, en junio del 2015, a mí me quisieron matar. Ajá, sí, sí. Yo he recibido amenazas por el teléfono. De hecho, el de la quinta cine, cuando fue a Toricato hace seis meses acompañarme a hacer el canje de armas, en ese momento yo estaba en una reunión de cabildo cuando me marcan también ahí mismo al teléfono de la presidencia porque yo llegué al grado de ya no contestar ninguna llamada. Realmente ellos es un grupo de delincuentes. En reciente entrevista con Cuadratín, la alcaldesa confesó que no consideraba reelegirse por miedo ante amenazas de la que dijo ser víctima, además de que recordó que recientemente había sido asesinado uno de sus colaboradores más cercanos por las mismas personas que la amenazaban. Con información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.